Fecha junio del año 2012. Bueno, ¿en qué podemos ayudar a Juan Pablo Muera hoy? Pues yo soy una persona como muy insegura. Grispa. Ahora ya puedes normalizar tu respiración y dejar que siga siendo lenta, pausada y tranquila. Con cada respiración siente esa sensación más profundo. Más profundo. Puedes recordar o sentir un momento triste, un miedo, un momento en tu vida que te hubiera afectado. Vuelve a ese momento, vivencialo, siéntelo. Si era de día o es de noche, lo que está sucediendo. Y vas cada vez más profundo. Más profundo. Más profundo. Puedes recordar. ¿Y qué está sucediendo? Vamos en el carro. Mi papá, mi mamá y yo. Por un pente. Mi papá, no empiezan a discutir. Mi mamá habla algo sobre mi abuela, la mamá y papá. El papá va a voltear con mucha rabia y le pega. Vamos a la clínica. El papá arrepentido, preocupado. Le ha reventado el lobo. Esperamos con las cosas para irnos a la casa. ¿Y allí en ese momento te sientes mal con quién? Me preocupa B3. La vida es como una escuela a la que vienen los espíritus. En distintos niveles de evolución a aprender diferentes materias. Solo que en esta escuela no enseñan gramática, ni biología, ni matemáticas. Enseñan todo lo que tiene que ver con el perdón. Aceptar a los demás. Acercarnos al distante. No robar, no matar, no violar. No mentir. Aceptar y tolerar las creencias de los demás. Muchas materias. Parte de esa materia es la paciencia. Es la tolerancia. No ofender. No ultrajar. No causar daño al otro. E igual que ocurre en un colegio, en el que al lado de nosotros, en el mismo salón, en pupitres contiguos, hay alumnos más aventajados y los hay también más maquetas. Los hay muy inteligentes y los hay muy brutos. Los hay muy dinámicos y los hay muy perezosos. En el mismo salón. Igual en la escuela de la vida. Hay espíritus en todos los niveles. Y a veces en un mismo hogar, en un mismo carro, en una misma casa, ponen espíritus así. Tu papá y tu mamá son parte de esos espíritus que están en esta evolución, en esta escuela de la vida. Que se equivocan, sí. Y es que qué alumno no se equivoca. Que cometen errores, sí. Y quién no los comete. Que pierden exámenes, sí. Y quién no los pierde. Perdonas a tu papá porque en ese momento perdió el control. Sí. Bien, perdónalo porque no sabe lo que hizo. Entrégame esa tristeza, ese dolor, yo me lo llevo. Me dices cuando jalo. Vámonos, 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 vámonos fuera. Ahora, en ese espacio que acaba de quedar libre, coloca perdón, comprensión, tolerancia, paz. Puedes poner algo lindo, agradable para ti, un bosque, una cascada, un arroyo de agua cristalina. O cuando estabas aprendiendo a montar en ese columpio o en esa bicicleta. ¿Qué colocaste? Un bosque. Ahora con ese bosque y ese amor en tu corazón que cada vez se va creciendo más. Ve profundo a otro momento que te hubiera afectado. Cuento de uno a cinco y aparece uno, dos, tres, cuatro, cinco. Si. 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 ¿Qué está sucediendo? Estamos en el colegio de mi hermana Hoy es el día de la familia Mi papá está operado en la casa Yo recibo una llamada al celular Y me dicen que mi abuela se murió Inmediatamente mi mamá va a pasar el teléfono Y se pone un minuto al comienzo a llorar Nos vamos desesperados del evento Mi papá no podía manejar porque estaba operado a los pies Esperamos que los hermanos y mi papá Trabajan por nosotros al colegio Mi papá les esperó con un taxi y se viene Mi mamá me avanza muy mal Y ella se va manejando Y yo me quedo con mi hermana inactiva Ahora vamos a intentar la comunicación con la abuela Porque lo que murió fue el cuerpo de la abuela Y la abuela no era el cuerpo El cuerpo era un medio de expresión de la abuela ¿Cómo se llama la abuela? Blanca Si el universo lo permite La abuela blanca se puede comunicar Psíquicamente contigo Espiritualmente Mentalmente Pregunta a la abuela Que si ella está bien ¿Dónde está? Abuela Estás bien ¿Qué tal hijo? No responde Pregúntale Pregúntale que si en algún momento Desde que se fue Ha estado contigo Abuela Ha estado conmigo desde que te dice Y la respuesta es lo primero que llega a tu mente Como si tú mismo la pensaras Sí Que sí Voy a poner tus manos en tu corazón Para que sientas el amor que la abuela te está enviando Pregúntale a la abuela que si ella sabe Para que viniste tú hoy aquí donde a mí Abuela No 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 dice nada Pregunta a la abuela que si ella sabe Que tú eres Eras inseguro Porque eso va a cambiar hoy Abuela Tú dices que yo era inseguro O responde Entonces dile tus cosas que tenías guardadas en tu corazón para este momento Cuéntale todo lo que ha pasado en la familia de que ella se fue Abuela La familia de que tú te viste Ha estado muy mal Muy separada Te mostraron las verdaderas caras de Los que decían ser tus hijos Me faltaron a todo el mundo de la casa Te mostraron las verdaderas caras de Que estás sintiendo Me pesan las manos Me pesan las manos Los pies Los pies Ahora voy a contar desde uno hasta cinco A ver a dónde te lleva tu espíritu Otro momento que antes te hubiera afectado Uno Dos Tres Cuatro Cinco Dos Tres 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 Gracias. ¿Ya estás allí? No logro desolidar nada. Entonces vas a ir al origen, una de las causas de la inseguridad. Tu mente te lleva. Uno. Uno, un motivo de inseguridad, una causa, dos, tres, cuatro, cinco. ¿Qué estás imaginando? Tratando de recortar algo, pero no recorto. ¿Es lo que llega a tu mente? ¿Es lo que tu mente inconsciente traiga? Solo puedo pensar en que a mí me sobreprotegen mucho. De pequeño mi mamá me cuidaba mucho. Y aún me cuidan los dos. Tal vez por eso soy inseguro. Porque no pude tomar como mis propias decisiones. No pude tomar mis propias decisiones. Y así nunca me equivocaba. No podía aprender de mis errores. Como no me equivocaba, no podía aprender de mis errores. Afortunadamente, eso todavía tiene remedio porque apenas estás empezando. Afortunadamente, te acabas de dar cuenta de que esa es la causa. Tú necesitas cometer errores para poder aprender de los errores. Necesitas caerte para poder aprender a levantarte. Necesitas caminar para poder aprender a correr. Necesitas correr para poder aprender a volar. Y necesitas aprender a volar para ser libre en un mañana. ¿Perdonas a tu papá y a tu mamá que por ignorancia te sobreprotegieron? Bien, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ellos no estudiaron psicología. Perdónalos. Y en ese espacio, continúa poniendo cosas bonitas. A ese bosque le puedes poner más árboles. Un lago. Un cielo azul. Sol. Ahora, voy a contar de uno a cinco y deja que tu mente te lleve al origen de la timidez. La causa. Uno. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. ¿Qué estás imaginando? Mis padres. Mis padres. Sobreprotegiéndome. Sobreprotegiéndome. Y eso me causa timidez. Y eso me causa timidez. Los perdonas también por eso. Sí. Bien, perdónalos porque no saben lo que sobreprotegen. Y ahora con ese perdón y ese amor en ese corazón que cada vez se crece más y más, ves profundo, tu mente te lleva al origen de la pereza. La pereza que antes sentías. La pereza que antes sentías. Porque eso va a cambiar hoy. Uno. Uno. Dos. Dos. Tres. Tres. Cuatro. Cinco. Tres. 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 Mis papás, ayudándome en las tareas, tal vez por eso soy perezoso, tal vez ellos me pueden ayudar y yo no tengo que hacer nada, como sé que ellos me pueden ayudar no tengo que hacer nada, los perdonas también por eso, bien perdónalos. Y ahora con el amor que cada vez se crece más y más, ve profundo al origen de las tristezas, tu mente elige cual, uno, dos, tres, cuatro, cinco. Gracias. 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 A ver qué consejos le manda a decir a tu mamá. Gracias. ¿Qué está diciendo? Sí. que ella la quiere mucho. que no sufra más. Pregunta a la abuela ¿Cómo hacemos para ayudar a arreglar los problemas de la familia? No me dice nada pero visualizo un no ¿Visualizas qué? Un no Ah, listo Ya, que no Que los problemas de la familia déjelos que ellos se arreglan solos Que por ahora lo primero es lo de tu mamá y lo de ustedes ¿O qué más entendiste de ese no de la abuela? Tal vez que no tienen solución Ajá Que tengan que pasar Tienen que pasar Es parte del proceso Aprovechando que está abierto el canal de comunicación con la abuela ¿Qué más le quieres decir? Vamos Dejemos que la abuela se quede ahí un momentico esperando No le digas adiós todavía Por si necesitamos ayuda de ella Ahora busca profundo en tu alma A ver si encuentras más tristezas 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 ¿Encontraste? Bien, maravilloso que ya no hay más Entonces busca en todos los rincones de tu alma Miedos ¿Qué encontraste? Me da miedo Estar en las profundidades del mar solo ¿Me da miedo qué? Estar en el mar solo en las profundidades Estar solo en las profundidades del mar Sí Pues vamos a ver en qué vida pasada se originó eso Tú eres espíritu Y como espíritu no hay fronteras ni de espacio ni de tiempo Vamos a pasar una puerta dimensional Un portal de energía Que nos lleve a esa vida en la que te pudo haber sucedido algo en el mar Ve a ese bosque que te gusta Y ahí en ese bosque Junto a los árboles Imagina flotando en el aire una puerta muy rara Es un portal de energía Que conduce A las dimensiones del espacio y el tiempo de tus vidas pasadas ¿De qué color es? Amarillo Amarilla Entonces acércate Y pasa la puerta al otro lado Al hacerlo estarás en otra época Otro lugar Otro cuerpo Otra gente Pásala ¿Ya la pasaste? Sí ¿Ayer de día o de noche? De día ¿Es de día? ¿Observe si aquí eres hombre o eres mujer? Hombre ¿Soy hombre? Sí ¿Qué edad tienes más o menos? 30-35 30-35 ¿Puedes ver cómo te llamas? No ¿Cómo estás vestido en ese momento? Algo que me cubre la cintura para abajo Algo que me cubre la cintura para abajo Descalzo Descalzo Un collar ¿Un collar? No, no No, no ¿Eres feliz? No sé Ve al lugar en el que vives a ver cómo es Es una casa Como de barro Una casa de barro Hay vasijas Y una especie de colchón en el piso Vasijas y una especie de colchón en el piso Nada más Ajá ¿De qué vives? ¿Qué trabajas? Trabajo construyendo cosas Construyes cosas ¿Vives cerca o mejor del mar? Cerca Ajá 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 ¿Con quién vives allí? Solo Ajá 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 ¿Tu salud es buena? Ajá 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 ¿Eres blanco o negro? Ajá Ajá ¿La época la distingues? ¿Qué año es? Ajá 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 A que te ponga un nombre y cuando recuerde el tuyo lo cambiamos ¿te gusta Zulú? bien ¿Zulú practicas alguna religión? no ¿tienes alguna creencia religiosa? por Dios los dioses Zulú, ¿por qué vives tan solo? ¿qué pasó con tus padres? no, dulce ¿alguna vez has navegado en el mar? sí bueno, Zulú adelántate en esa vida a algún acontecimiento importante que te haya sucedido ya estás ahí sí ¿qué está sucediendo? están construyendo un barco están construyendo un barco sí, un barco egipcio ¿un barco? egipcio egipcio una especie de velero gigante una especie de velero gigante es una especie de velero grande las velas son rojas las velas son rojas Zulu, ¿tú eres egipcio? ¿qué más está sucediendo? ¿qué más está sucediendo? hay mucha gente mucha gente el cielo está despejado el cielo está despejado y el sol brilla el sol brilla muy fuerte el sol brilla muy fuerte el sol brilla muy fuerte ¿tú piensas montar en ese velero? ¿tú piensas montar en ese velero? ¿qué está sucediendo? estoy en el velero el cielo sigue igual el cielo sigue igual ya no se ven las tierras ya no se ven las tierras solo se ve agua solo se ve agua ¿el mar está tranquilo? sí ¿hacia dónde se dirige en Zulu? no lo sé ¿qué te toca hacer allí en el barco? no sé creo que soy pasajero ¿soy pasajero? sí Zulu ¿ahora sí puedes ver ya tu verdadero nombre? no ahora Zulu adelántate un poco más a ver qué sucede sigo en el barco sigo en el barco algo pasa algo pasa están muy alterados están muy alterados todos creo que nos hundimos creo que nos hundimos continúa describiendo esos últimos momentos ¿el barco empieza a hundirse? ¿el barco empieza a hundirse? el barco empieza a hundirse se ladea se ladea caemos todos al mar caemos todos al mar me hundo me hundo está muy oscuro está muy oscuro no veo a la gente no veo a la gente estoy solo en el mar estoy solo en el mar cada vez me hundo más cada vez me hundo más no puedo subir no puedo subir se oscuro es en más y más se oscuro es en más y más no puedo subir me hundimos ¿Te desprendes fácil de ese cuerpo? Sí. Ahora que ya te desprendiste de ese cuerpo, ¿vas hacia alguna luz o estás en la luz? Ya está todo blanco. Ya está todo blanco. ¿En ese blanco te sientes bien? Sí. Sí. Zulu, si esa luz blanca lo permite, dinos qué debería aprender tu espíritu allí en esa vida. Haz un balance de ella. Repásala. Sobre. 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 Gràcies. Sobre. 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 ¿Qué consideras que tu espíritu aprendió allí? Zulu, ¿hay alguna luz más brillante aunque sea a lo lejos? No. ¿Hay algo de esa vida que te quieras perdonar? No. No. Ahora Zulu, ¿ve alguna otra vida que tenga relación también con la vida actual de Juan Pablo? Búscala. 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 ¿Ya estás allí? No, no encuentro nada. Todo el Zulu me va a despedir de ti porque voy a continuar el proceso con Juan Pablo. que la paz, que la luz del universo te acompañe siempre vete en paz ahora déjame con Juan Pablo Juan Pablo, ahora que ya entiendes de donde venía ese pánico, ese miedo al mar profundo y que cada vida es diferente ¿me entregas ese miedo y yo me lo llevo? si, no lo necesitas, entrégamelo, eso era de su luz me dices cuando lo jalo vámonos, 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 vámonos fuera ahora donde estaba ese miedo, coloca paz perdón, seguridad, confianza autoestima, positivismo y viaja profundo a todos los rincones de tu alma de tu mente, tu corazón y busca a ver si encuentras más miedos ¿encontraste alguno? entonces ahora busca culpas los rincones de tu alma si, no, saus ¿Encontraste alguna? Sí ¿Puedo saber qué está pasando? Mis padres discuten ¿Por qué me fue mal en el colegio? Mis padres discuten ¿Por qué me fue mal en el colegio? Me siento culpable de la discusión Me siento culpable de la discusión ¿Te perdonas por eso? Sí Coloca ese sentimiento en mi mano espiritual Ya me lo llevo Vámonos, vámonos, vámonos fuera Ahora en ese lugar Coloca amor Paz Alegría Fe Energía Vitalidad Acción Estudio Y con ese amor que cada vez se crece más y más en el corazón Busca profundo A ver si encuentras más motivos de culpa No Entonces busca resentimientos contigo mismo Ya ¿Encontraste? Sí ¿Puedo saber qué está sucediendo? Estoy bravo conmigo porque no era capaz de cambiar Estoy bravo conmigo porque no era capaz de cambiar Eso cambió hoy A partir de hoy sí eres capaz Y ahora que ya sientes que eres capaz ¿Te perdonas? Sí Bien, perdónate Y busca a ver si hay algo más que hoy te quieras perdonar a ti No Entonces ahora que te estás llenando de esa paz, de ese amor, de esa seguridad, de esa confianza Ya puedes sacar también de ti Si lo quieres, la timidez Porque hoy empezó tu vida nueva Tu vida pasada terminó hace dos horas Y hace dos horas comenzó la segunda fase de tu vida futura Puedes cambiar todo lo que quieras Puedes visualizarte más extrovertido Compartiendo más Jugando Ajá Y visualízate también muy seguro Porque tú eres todo un campeón Hace 17 años, 9 meses Tú llegaste al planeta Tierra como todo un triunfador Todo un campeón Fuiste en ese momento el espermatozoide más veloz El más inteligente El más seguro El mejor estratega Pasaste por laberintos largos Oscuros, sin iluminación Venciste obstáculos Y había que llegar de primera a un óvulo y tocarlo Y ese espermatozoide fuiste tú Hace 17 años, 9 meses Fuiste todo un campeón Pues tienes linaje de campeón Genes de campeón Proyectalos a esa vida nueva que hoy empezó Y visualízate ahora sí seguro Tranquilo Estudiando Positivo Optimista Vamos para adelante Ahora campeón ¿Consideras que ya estás preparado para regresar A empezar esa vida nueva? Sí Entonces prepárate Ubícate en ese bosque que tanto te gusta Y allí comienza a prepararte equipaje de regreso En lo más hermoso de tu corazón y de tu alma Comienza a poner todos esos regalos que vas a traer para ti y para los que amas Seguridad Abrazos Confianza Optimismo Éxito Todos los regalos que quieras traer Ahora voy a contar desde 1 hasta 5 Con cada número irás regresando lentamente al presente A tu cuerpo al lugar en el que estamos Y esta noche cada noche que te acuestes y pongas la cabeza en la almohada Dormirás fácil y profundo hasta el otro día Y cada día al despertar va a despertar un campeón Un triunfador Un luchador Tú Uno Comienza a regresar poco a poco despacio Abrirás tus ojos y recuperarás el pleno control de tu mente y tu cuerpo al llegar a 5 Dos Sigue regresando Te sientes livianito, te sientes tranquilo Como si hubieras quitado cosas que te frenaban y te oprimían Y ahora te sientes libre Tres Sigue regresando Te sientes lleno de amor, lleno de paz, lleno de alegría, lleno de perdón Lleno de regalos Cuatro Sigue regresando Saca cualquier dolor, cualquier cansancio que haya quedado en tu cuerpo Déjalo ir Y olvida todo lo que debas olvidar Para el bien de esa vida nueva que hoy comenzaste Preparado que vas a despertar muy feliz Y cada día vas a estar más feliz Cinco Despierta ¿Qué sensación tienes? Felicidad Felicidad Estoy liviano Estoy liviano Sí Descansado Estoy descansado ¿Qué más sensación tienes? ¿Qué más sensación tienes? ¿Tienes algún dolor? ¿Tienes algún dolor? ¿Tú permites compartir esta experiencia? Sí ¿Me repites? Sí Bien ¿Qué día es hoy para que quede en la película? Catorce Catorce de junio Del año 2012 Del año 2012 Estamos en Medellín, Colombia Aurelio Mugia Salud Sincronización Sonido Mugia 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 Comunicato Mugia 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 Amigia Mugia 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 Gracias por ver el video.